¿Cómo están? Buenos días, días buenos. Muy nublado, por cierto, aquí en San Diego. ¡Feliz viernes! ¿Cómo estás? Espero que lo mejor. Soy Eli Rebelli, muy contenta de acompañarte como cada viernes para mostrarte el inventario. Ya estoy aquí, en vivo y a todo color, desde, por supuesto, la subasta de Otay Auto Auction. Está ubicada en el 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, 9254 es el código postal. Si quieres venir, hoy es el día en que te podemos registrar, es el día en que puedes ver los carros, que yo te voy a mostrar en este momento en la cámara. Y es muy fácil, de verdad, participar en la subasta. Lo único que hay que hacer, número uno, estar presente el día de hoy, 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Para empezar, estar en persona. Paso número uno. Llegas aquí, están abiertas las puertas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para que tú mismo y tú misma puedas ver el inventario. Creo que ahí viene la lluvia, pero no importa. Se me olvidó mi paraguas, ¿qué ocurrencias? Bueno, ni modo. Ay, Dios mío, si no, me voy a apurar, porque creo que ya está cayendo lluviesita, vean las nubes por allá. Súper nublado el día de hoy en San Diego. Voy a tratar de hacer el video rapidito. Si te tapo el teléfono, a ver con qué, santo padre. Bueno, les digo, si no me acompañan a mi carro, por el paraguas, ¿va? Es en caso de que la tormenta nos caiga. Ok, bueno. Volviendo al tema. Hoy tienes la oportunidad de venir. Es súper fácil. Primer paso, estar en persona. Otra vez la dirección, para que te la memorices y siempre puedas visitarnos cada viernes. Porque el viernes es el día de inspección y de revisión de los carros. Ok, saludos desde la rumorosa. Frío, frío, mucho más en la rumorosa. Sergio, saludos. Gracias a todos los que se están conectando. Y sí, imagínate, si aquí hace frío, yo no quiero ni saber cómo está la rumorosa. Más extremo el clima, pero bueno. Ok, aquí te esperamos, Sergio. Otra vez, para que no se me hagan bolas. Y de nuevo, repito, primer cosa que tienes que hacer. ¿Sí se puede dar el depósito por transferencia? No, luna, sol. Tienes que venir hoy en persona para dar el depósito en efectivo. El depósito únicamente es en efectivo. No money order, no cheque, no transferencia, no sea uno nada de eso. Nada, nada, nada. Hay que venir en persona. Y funciona de esta manera. Les voy a tratar de decir primero, Juan, gracias. Saludos a Michoacán, México. Sergio Barra, saludos. Bueno, déjenme nada más decirles, porque luego me agarro diciendo saludos. Y para que les quede bien claro. Número uno, venir. No se me enojen si no los saludo ahorita. Si los veo, les prometo que voy a ir mencionándolos. Nada más tengan de paciencia. Bueno, ok. Así las cosas. Hay que venir en persona. 89-68, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Esta yarda está en la última salida. Siempre Viva Road es la última, última salida antes de que te vayas a Tijuana. No le des derecho porque te vas. Entonces, obviamente le das a la derecha. Está muy fácil de llegar. Puertas abiertas. Tienes para revisar los carros el día de hoy, viernes, como todos los viernes. Todos, todos los viernes son iguales de revisión, de inspección, de nueve de la mañana a tres de la tarde. Ahora sí que eres más que bienvenido y bienvenida a venir. Saludos a Westmoreland, California. Gustavo, gracias. Hay alguien por ahí que también dijo en San Diego. Gracias por ver. Ayúdenme a compartir el video. A los que anden por aquí, saludos desde San Diego. Dice Alma. Alma, gracias. Si me ayudas a compartir el video, te quiero más que ayer para llegar a más gente. Vean los carros que tenemos. O sea, veanlos. Están ahí en filita. Buenísimos carros. Si yo te voy a recomendar una subasta, es esta definitivamente. Otra de AuroAction. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque primero que nada, tienen 14 años de estar contigo en San Diego. Una subasta que es confiable. Personal súper amable. Gente confiable. La mayoría de los carros son carros donados por agencias. No se confundan cuando escuchan eso. Mucha gente dice, ay, los carros no sirven. Claro que sirven. Todos los carros corren, caminan, funcionan. Son agencias que van destinadas en el dinero cuando tú compras el carro. También, obviamente, a diferentes instituciones que ayudan a muchísimas personas. Tanto, no sé, como a lo mejor adultos, mayores, como también niños, animales. Todo este tipo de asociaciones hay. Esto es lo que se trata. La donación de los carros. Para eso están ellos y para eso estamos nosotros. Para venderte esos carros que donan a través de estas fundaciones. Para que tú tengas tu carro, que por supuesto son carros, como te digo, legales. Mucha gente se asusta. A veces la mala información cuando dicen, no, es que ahí no sirve. No, es que ahí, no, nada de eso. Son carros que corren, caminan, funcionan. Y, bueno, vamos a verlos ahora mismo. Ya depende ahora sí de cada quien. Ahora sí que el presupuesto de la persona, que es lo que andas buscando. Pero definitivamente, de que encuentras un carro, díganme, si no, lo encuentras. Todo lo que alcanzan a ver tus ojos y lo que no ven es lo que vamos a tener. Porque de este lado tenemos más. De aquel lado hay más. Yo voy a estar aquí en este video mostrándote cada uno de los carros que vamos a tener el día de mañana en la subasta. Si tienes alguna duda, por favor dime. Porque para eso estoy, para responder todo lo que tú digas. Y de nuevo, si quieres venir y comprar un carro y participar en la subasta, se sigue haciendo online. No es presencial y es cada sábado. Pero lo que puedes hacer el día de hoy es venir a registrarte. Vienes, te registras con una identificación que esté vigente. Dejas tu dinero en efectivo únicamente. Cash. Si vas a comprar un carro, te piden 500 dólares. Si vas a comprar más de dos carros, 1,000 dólares efectivo únicamente. Una vez que vas a la oficina, dejas el depósito. Te van a dejar que veas los carros. Si te decides que quieres participar, entonces en la oficina te van a proporcionar un número de comprador. El cual vas a poder utilizar el sábado en la subasta online. Y vas a apostar por el carro que te guste o los carros que te gusten a través de internet. Online se hace el asunto. ¿Va que va? ¿Sí? ¿Quedó claro? En resumen. Vienes hoy en persona en horario de 9 a 3 en el 8968 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Vas a la oficina, dejas el depósito, cash, únicamente un carro, 500 dólares, más de dos carros, 1,000 dólares. Si no compras nada, el depósito se te devuelve, lógicamente. O si quieres dejarlo ahí para una futura compra, también lo puedes hacer. Ya es cuestión de lo que tú digas. Y bueno, pues nada, vamos a darle. Ok, ok, really quick, for those people that don't speak Spanish, let me tell you what I'm saying right now is today is the day registration and inspection day, like every Friday. So it's open 9 a.m. to 3 p.m. And today you can leave the deposit. The first thing you have to do is come in in person. So 8968 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Remember, it's today, registration and inspection, that you can bring the scanner, you can check all the cars you like, but first you need to leave the deposit. As soon as you do that, they will give you a buyer's number if you want to participate in the auction tomorrow because we're still doing online auction. Ok, so it's easy, it's simple, so just come over 9 a.m. to 3 p.m. You can check everything you like, you can turn on the engine, of course. Ok, it's open. What else I said? Yeah, this is come over. Oh, about that, well, deposit I told you, just bring the ID, it's the only thing you need. If you want to hold the deposit because you decide that you don't want nothing today, you can hold the deposit for future sales or whatever. So, if you want to still bidding on the car, we're still doing the auction every Saturday, 9 a.m. sharp. Ok, if you have any questions, please let me know. What I'm going to do right now is show you all the cars. I will turn on the camera and you will see all the cars. We have all the models, all the makes. So everything that you see here runs. And also we have a non-runner's car. If you're interested in one of those, we have two. Si te interesan los carros que no corren, no caminan, para arreglarlos, aquí los tenemos también. Thank you. Soy Eli Rebelli. Vamos a comenzar, ¿no les había dicho? Bueno, vengan. Si ya me conoces, bienvenidos. Y vamos a ver nuestro carro número uno. This is the car number one. If you like it, you can come over. In person, 8968, Siempre Viva Road. San Diego, California, 92154. Cualquier duda, pregunta, muchachos y muchachas, aquí estoy. Como puedes ver, el jute está abierto. ¿Por qué? Porque puedes venir a revisarlos, ¿ok? Vámonos recio y vámonos así en este viernes nublado, que aunque esté lloviendo, aquí están las puertas abiertas para ti. ¿Por qué? Porque queremos que tengas tu carro. Aquí, esta es la manera, la manera. Saludos desde Ciudad Valle de Las Palmas, Tijuana, dice. Gracias, Juan Esteban Corrales. Recibido el saludo. ¿Dónde te puedes venir a registrar? Tal como acaba de decir Alexia Ramos, en la oficina. Y es en persona, aunque también me dicen que en Tijuana hay un punto de venta que es con Fabiola Gutiérrez. A todas las personas que están en Tijuana, gracias por decir esto, porque esto lo voy aprendiendo también con mis compañeros. Punto de venta en Tijuana. Y si te fijas aquí en la descripción del video, dejé el número de Logimex con Fabiola Gutiérrez. Habla con ella y ahí puedes también hacerlo si estás en Tijuana. Te mentiría si te digo qué tienes que hacer exactamente. Mejor habla con ella, pero los números te los dejo ahí y tú los vas a ver en este momento. Busca aquí en la descripción del video. En todo lo que te escribí, dice Fabi Gutiérrez. Entonces, aquellas personas también que preguntan mucho, ¿los carros traen placas? Sí traen placas, pero muchos de ellos tienen las placas vencidas. Si tenemos algo que pagar, aquí te lo pueden decir. Yo te recomiendo que nunca compres algo si no preguntas antes. Por ejemplo, este Honda, oye, ¿se le deben placas? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que, bueno, de esa manera tú ya sepas. Oigan, hay un charco y yo me estoy metiendo en el lodo. Le voy a sacar la vuelta al charquito. Pero ahorita regreso para allá, ¿ok? Voy a ir viendo la manera de cómo entrar. Obviamente llovió. Sigue medio lloviendo. Ayer llovió muy fuerte aquí en San Diego. Me imagino que, bueno, si estás cerca, pues, también te tocó lluvia. Lllovió con ganas, ¿no? Extrañábamos la lluvia. Y esos son los carros que tenemos. Y, bueno, busca a Fabiola Gutiérrez para todos aquellos que quieran. Comprar carros si estás en Tijuana, por ejemplo. Ella, de hecho, está en Tijuana. Entonces, bueno, ahí puedes hablar con ella y ella te dirá esta camionetita. Yetta, vean los carros. Es que están bien enteros. Yo nada más quiero que, por favor, vean el interior de estos carros para que vean qué bonitos, qué cuidados. Y que no tengas duda. Yo voy a meter tu... Perdón, voy a poner la cámara aquí para que tú puedas ver cómo están los carros. Pero estás invitado porque no hay nada como tú vengas. La intención de este video es yo mostrarte lo que hay para que tú ya tengas la confianza de venir y tú mismo puedas abrirlos y están a tu entera disposición. Nada más ven en persona. Saludos a Cancún. Juan, abrazote hasta allá. Corina, Talamante, Sánchez. Buenos días, mi reina. Gracias por andar por acá. A todos ustedes, de verdad. Gracias por conectarse en este video. Que a mí me encanta que esté así nublado. Porque así no se nos apaga la cámara. Ya ven que luego de repente con el sol yo prefiero estos climas. Buenos días. Desde Tijuana, Anonis Ramírez, que siempre saluda y que está en Tijuana. También para cualquier trámite de placas, contamos con la oficina Right Now que te ayuda. Ellos trabajan de la mano con Otay Auto Auction. Ellos están en Palm Avenue. Es un negocio separado, obviamente, pero de aquí te canalizamos con ellos para todo lo que tenga que ver con el DMV. Y precisamente lo que te estoy diciendo en cuestión de las placas de permisos de un día. Ya sabes, si ocupas nada más mover el carro, pues el permiso, todo esto lo puedes conseguir a través de Right Now. Así se llama. Esto está en Palm Avenue. Ojo, para los carros americanos. Me estoy refiriendo, si tú lo vas a usar aquí el carro, ok, circula acá. Entonces, si quieres arreglar ese tipo de placas y eso con Right Now y toda esta información que yo te estoy diciendo, la vas a encontrar en la descripción del video. ¿Alguien pregunta camionetas? Vamos a ver, porque yo vengo llegando y la verdad es que yo junto con ustedes estoy viendo lo que hay. Si tú preguntas por un carro en específico como camionetas, o sea, pues hay que esperar y vamos a ver juntos, porque juntos vamos a ver el inventario. Por eso les pido que me acompañen en este video. Hay mucho que ver. Y apenas vamos en esta parte de los carros, en donde yo te doy así como que le echamos un ojito. Bueno, mira, tú puedes venir a abrirlos. Te cuento que todos los carros tienen la llave pegada para que tú nada más puedas subirte en ellos y obviamente prender el motor y asegurarte en que está el carro. Puedes traer el escáner también, como mucha gente lo hace. Puedes traer a un mecánico, puedes, no sé, pues revisarlo si tú le sabes. Y bueno, ¿quieres saludar a alguien? ¡Ah, me quieres saludar! ¡Hola! ¿Cómo está? Mucho gusto. ¡Ah, yo soy fan! ¡Eni, mucho gusto! ¿Siempre viene? ¡Ah, ok! Bien, mire, mire. Ahorita está en vivo, ¿eh? Aquí estoy grabando y usted está ahí. ¿De dónde, dónde, dónde? ¿De aquí? ¿San Diego? De Tijuana. ¡Qué padre! ¿Cómo se llama? Ezequiel. ¡Pero, pues mucho gusto de conocerlo! ¡Qué bueno! ¡Hola, hijo! ¡Ah, cómo te llamas, hijo! Moisés, que es mi fan, dice, ¿ah? Que tengo que, ah, ok, bueno, pero le prestaron el carrito. Pero qué atención le dan, ¿verdad? Lo traen en carrito. ¡Qué padre! Ajá, y aparte con el lodo que llovió y todo eso, ¿verdad? Sí, los muchachos aquí ayudan, sí. ¿Y es la primera vez que viene a la subasta? ¡Qué padre! Que no se podía, ¿no? Los tenían ahí, ajá. Su hijo se puso las pilas, ¡ay, aquí está su hijo! Bueno, les presento aquí a una pequeña familia, papá y hijo que vienen, pues me da mucho gusto. Gracias por venir. Pues, ojalá que se lleve el que quiere, de acá les echo polvitos mágicos para que se lo lleve. Eli, Elizabeth, me dicen Eli. Ajá, sí, gracias, con permiso, gracias por ver los videos. Gracias. Ok, gente linda que saluda, así como ellos, tú también puedes venir, vienen de Tijuana, ¿verdad? Sí, me dicen que vienen de Tijuana y acá los esperamos. Miren qué linda es la gente, ya ven, me encanta cuando dicen yo veo el video y así como tú que estás viendo en este momento el video, me gusta mucho. No sé si alcanzaron a escuchar al señor, pero me dice que tiene un problemita en la pierna que no le permite caminar con facilidad como nosotros. Sin embargo, le prestaron ese carrito y los muchachos le están dando la atención así como tú te mereces. Lo que yo te decía, el servicio al cliente es bien importante y queremos que sepas que aquí estamos para ti, que te atienden, que te ayudan en lo que más puedan. Que aquí en la yarda hay muchachos trabajando para ayudarte precisamente en lo que tú necesites. Muchas veces y a veces los carros no prenden porque les dejan la llave ahí todo el tiempo como prendida, ¿no? Si vas a venir a la subasta, te pido que no le muevas nada al carro, es decir, cables en el motor para que lo dejes exactamente igual. Claro que te permiten revisarlo y que no vayas a dejarle la llave abierta para que no se descarguen, ¿ok? Entonces esto es importante para que cuando tú, o sea, pues vengas, todo el carro esté bien y funcione así como para cuando vengan las otras personas, ¿no? Que si tú lo encuentras bien, pues se lo dejes igual a la siguiente persona. Este carro tiene esto, ¿ok? Pero, sin embargo, bueno, quien lo compra sabe que lo va a poder arreglar. Saludos. Quería saber si en Austin tienen este tipo de subastas. Fíjate que no, nada más somos locales acá de San Diego. ¿Qué más quisiéramos? A mí luego me da mucho pesar cuando gente de otros lados ve. Miren, les voy a enseñar este por dentro. Se ve nice. Ya saben, bueno, está sucio, obviamente, por razones obvias. Estuvo lloviendo. Ese es el interior de este. Parece tipo como una nave. Ahora sí, aquí aplica que, ¿cómo está tu nave? Mira. Pues aquí la nave, esta sí aplica. Y de verdad te enseño, mira, tiene rines. Nice, nice, nice. Y acá está este Mustang que también está padre. Y acá hay otra, hay dos Mustangs ahora aquí. Oh, wow, buenísimos carros, por favor. Se nos está acabando el año y este es el que te mostré ahorita, la nave. Este es el número 42. Y cuando tú vienes a la subasta, pues obviamente estos números en el vidrio indican el número de orden en el que salen los carros. Y ahora, miren, dos Mustangs. ¿Cuál quieren? ¿Este o este? Este es un poco más nuevo, creo yo. Quiero pensar, sí, por la forma. Pero te lo voy a mostrar por dentro. Los dos. Para que te decidas cuál quieres comprar. Está limpiecito el Mustang este. O sea, la cámara no miente, muchachos. No les echamos mentiras aquí. Y es por eso que también tenemos el video. Y vamos a ver el otro, ¿ok? Este es el otro. No, pues se ve mejor el, el, bueno, no sé. O a lo mejor el rojo es más nuevo, ¿no? Ustedes que saben todo. Se los podría decir porque aquí traigo la lista. Y no me voy a quedar con la duda y ahorita les voy a decir. Ahí les dejaron el cable del auxiliar para que pongan su, jajaja, su música. Bueno, este está padre. Creo que a él le gustó. ¿Este le gustó? Sí. ¿Qué tal está? ¿Sí? ¿Se oye bien? Está bueno, está bueno. ¿Le va a apostar a este o qué? ¿Cuál es más nuevo? ¿Este o este? A este, ¿verdad? ¿Sí sabe qué año es? Es 2013. Ah, y es que este es Mustang. No, yo dije. Mal yo. Dije, hay dos Mustangs. Qué mal, ¿no? Sí, es que este es Camaro. Chicos, ustedes de seguridad me corrigieron. Este es Camaro, sí, es cierto. Es que como que en la forma. Ay, no. Le digo. Ya ando informando mal. No, no, no. Perdónenme. Lo que hacen los desvelos. Este es de Mustang y ese es el Camaro. Sí, es cierto. Miren, nada más que el Camaro. Discúlpenme, ¿eh? Un error. Es de humanos. Es que a este le falta la partecita esta. Y bueno, allá. Pero aquel dice que son 2013. Al parecer este es 2013. Ya, ya. Pero están padres, ¿no? Y si no vengo y pregunto, ni siquiera me hubiera dado cuenta que es un Camaro. Pero, ¿cómo que se parecen? Tienen la formita bonita. Ok, entonces, espero que tengas licencia, ¿eh? Ay, espero que tengas licencia. Vamos ahora a ver este. Hola. Saludos, quería saber. Oh, bueno, ya contesté eso. Y bueno, ok. Shame on me. Disculpen. Ven, pero ven, pero ven. Yo tengo cuenta. ¿Puede alguien más ir a dejar mi depósito? Sí, Luna Sol. Alguien puede hacerlo por ti. Sí, sí se puede. Alguien puede hacerlo por ti. Cada semana hay subasta. Alma. Sí, Almita. Cada subasta. Las subastas son todos los sábados. Y todos los viernes es de inspección y de registro. Lo que estamos haciendo aquí de que tú puedas ver los carros. Y de seguro alguien de ustedes ya me dijo, es un camaro. Los quiero. Buenos días. Cuídate, por favor, con el frío, porque está mucho frío. Jesús, Mario, Morán, sí, está haciendo. Pero mira, no, hombre, yo nada de frío tengo. Tengo una blusa térmica abajo. Tengo un chamarrón de esos para repartir que todos nos podemos tapar con mi chamarra. Yo aquí les comparto y luego traigo este gorrito. En fin, yo sí estoy, soy muy friolenta, pero ahorita estamos súper bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir entre los carros porque hay muchos. Me voy a tratar de ir más rapidito, si están de acuerdo, para ver y no durar tanto, para que ustedes también, bueno, vean más fluido el video. Una disculpa. Luego de repente, pues, la gente me saluda como ya vieron y me da mucho gusto. Si tú un día vienes en viernes y yo ando por aquí y me quieres saludar con todo gusto, me da, de verdad, o sea, me pone feliz conocerlos, ya que los conozco nada más así, cuando escriben, a través de sus letras. Y ustedes sí me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes, así es que me gusta. Mucho la idea de poder saludarlos en vivo, aunque sea, estrechar la mano así como el señor y, bueno, verlos en persona, ¿verdad? Ok, vamos ahora con este, que están disponibles todos estos carros para mañana. Recuerda, la subasta es mañana. Buenos días, José. ¿Cómo estás, José? Ay, ¿qué dice? Mendoza. Siempre José conectándose. Es un top fan, mi José, ¿verdad, José? Ay, gracias, 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 jamás. Ay, no, perdón, jamás. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Y dice, hay mucha gente hoy mirando, voy en camino. Pensé que decía jamás. Ay, Dios mío. Oigan, oigan, oigan. Yo así estoy bien loquita, ¿eh? Ustedes, si ya tienen tiempo siguiéndome, se van a dar cuenta cómo soy. Este. No, Jacob, no hay mucha gente. Puedes venir, ven con cuidado. Mira, este sí necesita mucho arreglo, por ejemplo. Y, pues, este aquí también que le falta. Pero eso, así son las subastas. Así es como los carros llegan. Para que si tú tienes las posibilidades, pues, de arreglarlo, lo hagas, ¿no? Obviamente, la persona que le apuesta. Buenos días. Este, Silva Tutti. ¿Cómo estás? Eduard Acosta, que no me falta nunca, Eduard. Siempre anda por acá. Y, bueno, seguimos viendo esto. Hay motorhomes, Eli, para verlo. Espérame, no sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no hay motorhomes. Y ahorita, si hay, nos vamos a recorrer para allá. Tengan paciencia, porque hay mucho carro. No he visto ningún motorhome. A ver, déjame ver. Es que allá se ve algo. Ahorita me fijo, ¿va? Esa persona que me pregunta del motorhome. ¿Quién pregunta? José, espérame. Espérame, José. ¿Por qué? Ando acá en los carros. Luego, trato de irme como en un orden. También, para terminar, porque son muchísimos. Y ya le voy a meter turbo a los carros. Porque ya sentí que no sé cuánto tiempo llevo. Para que sea un poquito más fluido. Acá andamos. Hola. Y, bueno, acá que los pueden calar así. Nomás están frente y para atrás. No se lo van a llevar. No crean que le pueden dar la vuelta allá al freeway. Pero, bueno. Sin embargo, puedes llegar. Y todo lo que ves. Hola, es lo que hay. Con permiso, ¿eh? Todo lo que ves es lo que hay. Una miradita a los carros. A las marcas. Este, ahorita vemos si hay moro. Me aguantenme tantito, por favor. ¿Por qué? Ya, como ven, hay mucho. Este, pues, bueno. Ahí viene Jacob. Con cuidado. No será presencial aún. Jonathan. Hola, mi hermosa Gloria. ¿Cómo estás? Apenas te vi, mi hermosa. Es que ando caminando. Espero sigas por acá. Mándame corazones. Si es que me escuchaste. Lo que pasa es que luego me concentro también en estar viendo y caminando los carros. Por eso, bueno, ya, ya le contesté. Y si me caigo, ¿quién me levanta? Dios mío. Bueno, me caí en un hoyito que había por aquí, pero todo bien, muchachos. Ay, Dios, les digo. Ahora, cuando ya todo es en vivo, ya nada puedes esconder, ¿no? Ya pasamos el Bolt. Ya lo mostré. Este, Marco Cruz, si te gusta, pues ven por él o ven a registrarte para que puedas. Si el azul es un camaro, ya sé, Juan Esteban, ya me corrigieron. Creo que voy un poquito retrasada. En los comentarios, sí. Quién sabe por qué dije, hay dos Mustangs. Pero no, uno era el Mustang y el Camaro, ¿no? Ahora sí que Mustang contra Camaro. Ah, no, pero el otro era Ford contra Ferrari, la película, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cualquier persona puede comprar un carro para llevar a Tijuana? Sí, si vives en Tijuana, sí, lo puedes comprar. De hecho, aquí hay un número de Fabiola que dicen que también es punto de venta. Y miren este, ¿eh? Creo que lo chequen porque está, está como para ti, amiga. Dile a tu marido ahora mismo que te compre. Digo, no digo que ustedes no se vayan a ver muy guapos ahí, pero nosotros más guapas en uno de estos. ¿Qué me dices, amiga? ¿Te gusta? ¿Te gusta o qué? A ver, es que regalo de Navidad, por favor, pónganse las pilas, esposos, de las chicas que anden por aquí. O tú, chicas, si estás por acá, por favor, pégale este carro a tu marido y dile, ya sé que quiero de regalo de Navidad. Este, ni me lo digan. O sea, es un BMW, puro lujo, obviamente. Sunroof, quemacoco. Para ti, no, pero si algún chico también lo quiere, pues, venga, venga, para que se vean más guapos y guapas. Entonces, todas las personas, ay, se me fue la voz, qué horrible, perdónenme, no sé qué fue eso. Todas las personas, ahí está, ya volví a mi voz normal, es el frío, es el frío. Todas las personas que compran carro aquí en Otay Auro Auction son más guapas y más guapos, ¿eh? Entonces, ustedes dirán, si quieren venir, se van a ver mejor. Miren, aquí está este, y bueno, acá hay un poquito más. También hay motos y hay motorhome, si es que hay, pero ahorita vamos a averiguarlo. Bueno, vamos de ese lado, y ahora sí que de verdad, vámonos más reciecito, porque, aparte que no quiero que nos agarre la lluvia. Estos carros no, porque no tienen número. Si tú no ves la numeración, como esos, mira, sé que están ahí, a lo mejor todavía no están listos para el inventario, sin embargo, pues, bueno, vamos a seguir viendo. Son los que tienen el número como este, este tipo de camioneta. Si no le vemos el número, pues, no está en la lista. Seguramente, a lo mejor se lo ponen al rato. Bueno, recordarte que la venta por Navidad va a ser el día viernes, ¿ok? Mira, no tienen número, pero esto sí. Te voy a mostrar nada malos que tienen número. Para las fechas de Navidad, atención, vamos a hacerlo el 24, el día 24 en la mañana, que va a caer en viernes. El 25 va a estar cerrado, para que ustedes disfruten su Navidad. Y no vamos a trabajar el 25, pero lo vamos a recorrer, adelantar el viernes, ¿ok? De todas maneras, cuando ya se acerque la fecha, se los voy a recordar. Vamos a estar el 24 en la mañana. Este, el 25 no. Y luego también va a ser lo mismo para el 31, que lo vamos a hacer el, a recorrerlo el viernes, que es 31. Y el primero, que es sábado, no habrá subastra, ¿ok? Bueno, estas son las motos que hay. Si te gustan, son poquitas. Pero luego de repente salen más en la pantalla. Siempre pueden checar el inventario en la página de internet www.otayagroactions.com. Es una Suzuki. Y luego es esta. Así. Y estos carros que ustedes ven acá, mira, con la numeración 316, no corren, no caminan. Todos los, la numeración 300, se le llaman non-runners, carros que no corren, no caminan, que tú los puedes comprar para arreglarlos. Y pues aquí está una de estas, véanla. No sé qué detalles tiene, pero si te interesa, que sepas que lo puedes comprar. Y esta de seguro les gustó porque están ahí. Bueno, estas son las numeración 300, la que les digo que no corren, no caminan. Ok, todos estos también se subastan. Y están disponibles. Ok, nos vamos a ir de este lado. A ver, entonces, ya les contesté que cualquier persona puede comprar. ¡Greed! ¡Ay, no puedo hablar ya yo! ¡Greedings and blessings, gorgeous! ¡Have a wonderful day! ¡You always have been such an amazing job! ¡And you always tell me that! Siempre, siempre, siempre. Estás aquí diciéndome. Y te lo agradezco mucho, Chino Flores. Thank you so much. Vean, vean, de la emoción. Ya no puedo. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bueno, a ver, venta. Entonces, aquí dice venta. Ah, sí. Ah, pero no corre, no camina. Mira, por ejemplo, esta es una 300. Están estos camiones. La verdad es que no veo un morojo más que aquel que está allá. Pero no tiene, este no tiene número. Pero este sí. ¡Ándele! ¡Súbale, súbale! ¡Llévelo, llévelo! Como una tipo calafia, ¿no? No sé si son de acá, entienden el término este. Calafia. Que acá se le dice por acá en Tijuana, sí. Pues este tipo minibas o no sé cómo decirles. Ahí está. Pero esa. Y luego también tenemos estos jet skis. Mañana es la subasta a las 9 de la mañana. Empezamos súper puntuales, ¿eh? Y bueno, tenemos este otro carro que es un clásico. Y ahorita, bueno, esos que ya no corren, no caminan. Y aquel que se ve allá, ese blanco que tiene la trailita, ahorita me fijo. Porque nos falta ver estos carros. Y ahorita les digo si tienen número. Y con eso estaríamos terminando porque no hay un morojo más y más grande. Solo hay eso, ¿va? Seguimos. En esta otra parte vamos a encontrar carros. Vean el Honda este. ¡Uh, uh, fiu, fiu! Carro 99. Por favor, o sea, están de acuerdo que hay muchos carros buenos que tú puedes ver. Llevarte, comprar siempre y cuando vengas en persona. Que es hoy. Recuerda que cada viernes, hola, es el día de inventario y de registro. Y que te esperamos. Puertas abiertas para ti hasta las 3 de la tarde en el 89-68. Siempre Viva Road, San Diego, California. 92154. Que te acuerdes que es la última salida. Que le des a la derecha. Que vengas porque están todos estos carros esperándote. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere uno? Porque aquí hay muchos. Regálate. Ahora sí que un carro para esta Navidad. ¿Qué mejor? Una necesidad y tu carro. Y bueno, hay para todos los gustos, presupuestos. Vamos a seguir y le voy a dar la vuelta. Y seguimos. Seguimos, dicen por ahí. Saludos, saludos. Voy a saludar a Gio. Así le copio sus palabras. Seguimos. Bueno, ahí los saludo. A mi buen Gio. Y acá está este. Vamos a ver más. Y, bueno, toda la información que tú quieras. ¿Cómo? Toda la información. Siempre puedes revisar en el Facebook que ponemos todo. También existe nuestra página web. Por supuesto que puedes revisar el sitio de internet www.otaiauroactions.com. Asegúrate que a la palabra action le pongas la S. Para que puedas ver el email. Este, está bien. Thank you. Este, para que puedas checar. Ahí está el Cimini. Y acá está este Audi. Y, como ves, de todo, la Toyota. La Sequoia. Siempre le digo cebolla. Aquí está. Te la muestro por dentro. Aquí la tienes. Y este que está ahí, nice, eh. Espérenme. Hay charquitos. Por eso me ven así como que la cámara se mueve porque ando brincando los charcos. Literal, vean. Vean que sí. Y, bueno, este Audi. Miren. Bien, pues, obviamente, ¿no? Estos carros de lujo siempre suelen tener los rines. Que si no. Ey, el café no va incluido, eh. Así, pero. Ustedes lo ponen. Me falta mostrarles estos dos. Este Audi que está por acá, que es convertible. Estamos a punto de terminar. Me falta nada más mostrarles uno de ese lado. No se me olvida. Ahorita se los pongo. Y, pues, decirles y repetirles que cada viernes estamos aquí. En horario de nueve de la mañana a tres de la tarde. Que puedes traer el depósito. Cash, nada más efectivo. No se aceptan tarjetas, money orders, ni cheques, ni nada de eso. Efectivo únicamente. Y, bueno, así como ellos, puedes venir. Ay, disculpenme. I'm sorry. I need to. Thank you. Thank you. Ok. Y para acá. Y luego para acá. Y, bueno, Ford y Chevrolet de enojados porque Eli dijo que se parecen. Me están echando bronca, Rodi. Dios mío. Dios mío. En serio. Ni cuenta me he dado. Todos están enfocados en que me equivoqué. Errades de humanos. ¿Qué les voy a decir? En serio, Rodi. Apenas estoy leyéndote. No. Es que, mira, muchas veces, qué chistoso. No importa lo bueno que hagas. Eso me lo dijo alguien. Eli, en la vida no importa lo bueno que hagas. Equivócate. Y eso es en lo único que se van a fijar. Y es que es verdad. Pero, bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Ya les dije que me equivoqué. Y si dicen, no sé qué están diciendo, pero igual, pues, sorry, sorry, sorry. Yo sé que ustedes lo saben todo, como les dije. Miren esta. A ver. Se las muestro. Ay, no puedo abrirla. No se puede abrir, pero tenía toda la intención de abrirla. A lo mejor tiene seguro o algo. Pero, bueno, te la muestro así. Porque está la F-150, la Ford. Estamos a punto de terminar el interior de este. Y, miren, este carro me gusta. Este carro me gusta. El blanco. Esa formita de este carro, que es el CC, ¿verdad? Si no, o bueno, ya mejor ni voy a decir que se equivoca, se equivoca. El mundo se equivoca. Y yo también. Bueno, espérenme. Mejor ya ni digo, pero está bien padre este. Tiene aquí nada más un arreglito ahí como de, pero está nice, ¿no? No es presencial todavía. Hasta nuevo aviso. No sabemos cuándo. Buenos días, muñeca, dice Luis. Ah, bueno, ya me hizo el día. Dios te bendiga. No todos me están, este, diciendo que no sé, ¿verdad? Pero sí, este es un Mustang. Mustang, Mustang. Este sí es. Así, Ford. Oigan, bueno, no. Es que ustedes comprendan, muchachos. Uno a veces dice unas cosas por otras. Ciento sesenta y seis mil millas. Marca aquí en el video. Véanlo. Está nice. Bueno, ahí nada más yo le arreglaría los asientos. Obvio, y aquello que no había visto. Pero vale la pena, si te gusta el carro, ponerlo chulo. Es un Maserati. Hay un Maserati aquí. Es la primera vez que veo uno. Maserati. Ahí está. Con placas del 2018 vencidas. Como, por ejemplo, lo que te decía. Si estás pensando en llevarte este carro, Maserati, obviamente tienes que ponerlo al corriente de las placas. Para eso está la oficina Right Now, que te estoy, bueno, que te comenté hace rato, que ellos te ayudan con todo lo que tiene que ver con placas. Este es un claro ejemplo de este Maserati de que las placas están vencidas, de que tienes que ponerlas al corriente, obviamente, pero que aquí te ayudamos. Que tengas el efectivo para hacerlo, obviamente. La liquidez para hacerlo. Oh, pero está chulo. O sea, si te gusta, pues cómo no veas. Está nice. Y lo voy a abrir porque sí, porque tenemos que verlo. A ver, a ver. Ya tú sabes, dicen los reguetoneros. Ya tú sabes cómo va. Ok, ok. A ver, no sé qué más les puedo mostrar. Así. Pero bueno, allí como que así, como que el sunroof. Y les voy a mostrar el frente, que hay un carro aquí. Es por eso que no puedo ponerme así muy como de frente. Pero les voy a dar la toma así. Para que lo vean. Y me faltó nada más mostrarles este hace rato. Que es un porch. Es un porch y no es un fort. Ah, no se crean. Ya, ya, ya. Porque luego también se enojan cuando usted repite y repite lo mismo. Pero yo juego. Y la gente a veces se enoja. Y bueno, vénganse para acá. A ver, ahorita los leo si es que me están regañando. Pero yo les mando buena vibra. A mí siempre me regañan, de todos modos. Así es que vamos acá. Nada más a ver y comprobar que este tiene. Tiene número o no. Y si tiene. No, no se va a subastar. Miren. Vine a ver este. Y no tiene número. Entonces no se subasta. Y hasta aquí hemos llegado con el video. Déjenme nada más leerlos por si tienen alguna pregunta. BMW. Bueno, ahí están. ¿Quién más? We're in some blessings. Ya lo leí. Ustedes pueden arreglar algún documento para cruzar la Tijuana. Con Fabiola Gutiérrez. Hazlo. Juan. Esteban. En la descripción de este video. Te estoy dejando. Perdónenme. Los estoy leyendo. Te estoy dejando la información de ella. Fabiola Gutiérrez en Tijuana. Aquí está. En la descripción de este video. Chécate el número de teléfono. La dirección y habla con ella. Es en Tijuana. Este. Besos. Divina Eli Radio. Dice Juanelo. Gracias. ¿Qué más me dicen? Estoy buscando si tienen alguna duda. Pregunta. Comentario. Que me equivoqué. Pero no veo. Bueno. A ver acá. Es que no sé. La dirección. La dirección está ahí. John. Dice que ponga. ¿Qué? Pon la dirección. Está en la descripción del video. 89 68. Siempre Viva Road. San Diego, California. 9 2 1 5 4. Además aquí en el Face. Tenemos bombardeado de la información. De aquí de la subasta. Chécale ahí. Ahí está la información. En el Facebook. También vas a encontrar la dirección. Aquí en la descripción del video. Como te digo. Ahí les ponemos el número de teléfono. Hola Jesús López. Ya llegó tu fan número uno. Me dicen. Muchas gracias. Ah. Quiero leerlos antes de irme. Y ya. Hasta ahí los comentarios. Gracias. Besos. Bueno. Ya me voy. Recordándoles que mañana. Mañana sábado es la subasta. Nos vemos mañana. En la mañana. Ojalá se puedan conectar. 9 de la mañana. Hora del Pacífico. Si nos ves lejos. Me puedes seguir en mis redes sociales. Si quieres. En Instagram. En Facebook. En Twitter. En TikTok. Aquí te las dejo también. A los que quieran. No tienen que hacerlo. Mis redes sociales están disponibles para ti. La camioneta Honda atrás de ti. No. Ya no. Ya me voy. ¿Cuál camioneta Honda atrás de mí? Ya me voy. No. ¿Cuál camioneta Honda atrás de mí? Me preocupa. Porque ya me voy. No. Aquella no está. Esta. ¿Verdad? Esa que está ahí. Esa no se subasta. Lo que te mostré. Es lo que hay. Ya me estaba agobiando. Dije. No. ¿Y ahora qué? Vamos a regresarnos cuando ya se acabó. No. No se subasta esa Honda. Porque no tiene número. Pero este. Hola. Si compro en línea. El delivery del auto. ¿Cómo funciona? Estoy en la baja. Tú tendrías que venir por él. No tenemos envíos. Tendría que ser alguien de tu confianza. O tú venir por él. Y tienes hasta el día martes. Si lo compras el sábado. Te dan hasta el día martes. A las 3 de la tarde. Para venir por tu carro. Muchachos. Ya me voy. Porque hay que comer. Hay que comer. Hay que comer. No sé ni qué hora son. Ni he desayunado. Ni nada. Les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Thank you so much. Soy Eli Rebelli. Y bueno. Cuídense mucho. Mañana los espero en el video. A las 9 de la mañana. En punto. Empezamos. Tempranito. Y siempre llego tarde. Ven. Este siempre me dice que llego tarde. Y lo vamos a poner aquí. Ándale. ¿Quién me dice que llego tarde? Ahí está. Miren. Véanlo. Ahí está. Dice que siempre llego tarde. Ahora que llegué temprano. Ándale amigo. Estás en vivo. A ver. ¿Qué decías? Que llego tarde. Pues llegas como las... Pero llegué. Ah. Pues bien puntual. El chiste es que yo nunca digo. No. Ni he desayunado siquiera. Pero. Bueno. Digo. No llego tarde. Es a tiempo. Siempre a tiempo. Mi amiguito que ahí está. Y te va a cuidar. Él es el encargado de la seguridad. Y bueno. Bye. Ya no les digo más. Vámonos. 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 Que tengan un excelente día. Feliz viernes. Excelente fin de semana. Y no me despido tanto. Porque mañana. Primero Dios. Los veo aquí. En este Facebook. Para llevarles la subasta. Y todos los carros que te mostré. Los vamos a ver andando. Y sobre todo. Vas a saber. En cuánto se va cada uno de ellos. Maserati. Hay un Maserati. Besos. Cuídense. Y adiós. Gracias.